para finalizar me gustaría hablar un poco sobre las ultramétricas que es una propiedad que es una propiedad de las funciones que es como una desigualdad angular pero más fuerte de hecho bastante fuerte a qué se refiere con eso que si uno toma tres valores la propiedad dice para cualquier tres pares de valores se tiene que cumplir que si toma un par su valor tiene que ser menor o igual que el máximo de los otros dos ok, ah, pero es muy fácil con que toma cualquier triángulo y uno dice no sé, uno, dos, tres uno, dos y tres y claro, entonces en este caso el uno es menor o igual que el máximo que dos y tres así que se cumple el tema es que esto es para todo para todo trío de puntos y puede ser y de hecho estos mismos entonces esto se puede tomar en cualquier orden entonces si ahora decimos ahora el dos tiene que ser menor o igual que el máximo de un tres y se cumple pero si ahora tomamos como este tomamos el tres ahí ya no se da que el tres no es menor o igual que el máximo entre un y dos y ahí es donde la ultramétrica entonces ¿qué tipo de triángulos son los que qué tipo de datos son los que pueden cumplir una ultramétrica? como se tiene que dar esto de que para cualquier trío de puntos cualquier valor tiene que ser menor o igual que el máximo de los otros dos eso nos obliga a que en el espacio que les tiene la ultramétrica es la distancia entre para toda distancia entre tres vectores siempre tienen que haber dos valores grandes iguales por ejemplo tres y tres y un valor menor uno digamos y en ese caso si se va a cumplir para cualquier de cualquier forma que uno lo tome ¿cierto? ¿por qué? porque si tomo el tres el tres es menor o igual que el máximo entre tres y uno y el uno y el tres también y el uno es menor o igual que el máximo entre tres y uno entonces son puros triángulos si tomamos cualquier trío de puntos dentro de un dataset y hay una ultramétrica ahí siempre que tomamos tres puntos van a haber dos a igual distancia y un tercero a una distancia menor y existirá eso pero sí existe y para hacer eso existe de forma bien natural en las taxonomías jerárquicas y eso ¿dónde aparecen eso? aparecen en los clústeres en los que se llaman los tendogramas en un tendograma bueno esto es de análisis de datos pero nos va diciendo supongo esto es un algoritmo de clustering de hecho en los tipos aglomerativos donde nos va diciendo cómo se van uniendo los puntos y formando grupos de hecho la idea aquí es que si uno tiene una nube de puntos y uno dice quiero calcular el clúster acá uno dice bueno no sé cuáles serán los clústeres pero sí sé que uno tiene que calcular la distancia de todos contra todos y digo acá hay dos vectores que son los que están más cerca entre sí de todos entonces yo sé que estos dos tienen que estar juntos dentro del clúster porque son los más cercanos y entonces voy y estos dos los agrupo y formo un clúster y ahora creo un clúster con el centroide de ellos dos y los dos esos dos vectores los saco y los reemplazo por el centroide y después de eso y ahora es un nuevo vector que se va a unir con los otros y uno va uniendo los vectores que están primero que están más cerca entre sí entre sí y luego se van uniendo en algún punto se empiezan a unir los centroides para crear unos grupos más grandes y se van uniendo todos hasta que finalmente quedan todos unidos en un gran clase esa forma de que se van uniendo está diagnosticada en este de endograma y aquí se ve que se van uniendo primero los más cerca y luego se van uniendo entre sí los grupos y aquí en el eje vertical nos dice la distancia de unión entre los planes la distancia a la cual se desunieron entonces por ejemplo el 9 y el 23 el objeto 9 y el 23 estaban bien cerca porque se unieron cuando estaban a distancia 0-15 y luego ese grupo se unió a distancia 0-18 digamos con el vector 17 y ese grupo de 3 se unió con el grupo de 2 a la distancia 0-15 bien eso es un clustering jerárquico algo que una vez que uno hace un clustering a uno le gusta saber qué tan lejos quedaron cualquier par de vectores por ejemplo el vector 9 qué tan lejos quedó dentro de la jerarquía con el vector no sé el 3 qué tan lejos quedaron entonces la forma de verlo con la jerarquía es que el 9 con el 3 hay que ver la distancia a la cual se unieron sus grupos y el 3 se unió con el 9 a esta distancia a la distancia 0-39 digamos entonces podemos decir que la distancia entre el objeto 9 y el objeto 3 es 0.39 que es la distancia a la que se agrupa y entonces con el resultado del clustering no puede ir viendo qué tan cercano o lejanos están los objetos dentro de esos clústres dentro de los grupos bueno esa función de distancia que compara qué tan cerca lejan están los objetos es una ultrametra ¿cómo así? supongamos que tomemos 3 puntos el 3 porque el 1 y el 21 entonces si calculamos la distancia entre el 1 y el 21 ¿a qué distancia están? esto uno tiene que ver a qué distancia se unen y se unen digamos a 0-3 y la distancia entre el 3 con el 1 o el 1 con el 3 digamos el 1 con el 3 se unen por acá arriba ahí arriba en el 0.65 y la distancia del que falta que vendría a ser el 3 y el 21 se unen el 3 y el 21 también se unen acá arriba 0.65 65 0.3 dos valores iguales grandes y un valor menor ¿bien? y de hecho para cualquier trío de puntos que uno tome en este endograma va a suceder eso ¿bien? y por tanto esta función de distancia que compara en una jerarquía es una ultrametra ¿bien? bueno aquí está el ejemplo del 4, 9, 19 que están marcados ahí y bueno la distancia del 4 del 4 y el 9 es 0.65 porque se unen acá arriba y entre el 9 y el 19 se unen acá 0.55 y bueno y entre el 9 y el 4 se unen por allá y entre el 6 y el 15 que ahí están marcados con verde la distancia del 6 al 15 del 6 al 15 se unen en el 0.4 digamos entre el 6 y el 17 se unen en el 0.3 y entre el 15 y el 17 se unen en el 0.4 eso es un endograma ¿y por qué es interesante saber eso de los endogramas? primero porque uno quiere calcular distancias entre objetos dentro de una jerarquía por ejemplo hay unas taxonomías de animales de seres vivos en realidad ¿cierto? está el reino animal y después dentro de los animales están los reptiles los reptiles están no sé los cocodrilos y hay tipos de cocodrilos y después uno tiene después uno quiere saber qué tan cercano si es que el cocodrilo como especie está más cerca de un no sé de un de un sapo o de un tigre y uno puede empezar a ver en estas jerarquías de las taxonomías qué tan cercano o lejano están las especies y eso es una ultramétrica y aquí en este trabajo hablan bastante de las ultramétricas y sus aplicaciones y dónde aparecen pero en general aquí hay otro ejemplo que es con strings y con prefijos comunes y aquí si uno calcula distancias como el prefijo común entre dos palabras y en dos palabras y calcula cualquier trío va a pasar este mismo efecto de una ultramétrica siempre van a haber dos valores con distancia mayor y uno igual y mayor y va a haber uno que es menor bueno entonces las ultramétricas cualquier de endograma define una ultramétrica y al revés si uno encuentra algo que es una ultramétrica define un endograma hay una relación uno a uno entre ultramétricas y endogramas y es interesante saber qué sucede eso porque si sabemos que estamos calculando distancia una jerarquía entonces tenemos que saber que son una ultramétrica tienen propiedades métricas y podemos usar índices métricos y las comparaciones acelerarlas mediante los índices métricos que eso es lo que vamos a ver a continuación ¿no? ¿no?